Muy bien amigos, volvemos al aire, comentario de la semana. Sin duda, una semana que todo el atractivo, toda la tensión, toda la tragedia argentina estuvo puesta en el intento de magnicidio, ¿no? Una semana bien argentina, es decir, característica de esta temblanza que tenemos los argentinos de andar a los barquinazos puros y de emoción en emoción. La realidad, vivimos momentos trágicos de una democracia que la recuperamos hace no mucho tiempo para lo que es la historia y que de repente vivimos un momento de esta naturaleza que fue una verdadera tragedia, que gracias a Dios no pudo consumarse y todos sabemos lo que terminó pasando. Hoy está la investigación judicial, la persona detenida, este ciudadano brasileño, pero que, bueno, Zabac Montiel, que de repente se ve envuelto en estas circunstancias muy poco esclarecidas hasta el momento, está detenida la novia también. Ya se comprobó que participó en forma activa en los acontecimientos. Hay imágenes y cámaras que las entran, ¿no es cierto?, en el lugar de la escena y se terminó esta mentira de que nada tenía que ver, de que estaba lejos. Hoy tienen defensores oficiales distintos, cada uno de los dos, hay que ver qué es lo que pasa. Seguramente, primera declaración, se negarán a declarar hasta que ver cuál es la estrategia. La realidad es que todo, como pasa en la Argentina, también venía fuertemente complicado, ¿no? La investigación judicial con un teléfono que de repente todo borrado, bajo no se sabe qué circunstancias sucedió esto, si es la Policía Federal, mandan un sobre abierto. Bueno, típico de lo que pasa con las investigaciones en la Argentina. Si no, váyase un poquitito para atrás, con el caso Nisman, si quieren. O sea, tiene sobrados ejemplos para hablar de este tema, de lo difícil que es todo. La investigación cayó en manos del juez Rívolo, del fiscal, perdón, si hay un fiscal que creo que es ajeno absolutamente al kirchnerismo, creo que es Carlos Rívolo. De hecho, Tayaldes ya pidió el apartamiento, ¿no es cierto?, porque dice que es un juez macrista. Bueno, la realidad es que está en manos de este fiscal a cargo, ¿no es cierto?, María Capuchetti, la jueza que lleva adelante la investigación. Son muy pocas horas las que arrancaron desde que esto empezó. En una situación cuando desde el minuto número uno, desde el número uno, ya parecía ser que desde los sectores oficialistas sabían perfectamente cuál había sido la causa del incidente, ¿sí? No se sabía bien todavía quién, pero cuál había sido la causa. ¿Por qué? Porque todo indicaba que había sido el odio, los mensajes del odio, el periodismo, la justicia, los ataques permanentes. Bueno, en esto había una claridad meridiana, todo era el mismo formato, todos declaraban de la misma manera. La realidad es que lo que vivimos ese día y lo que hemos visto son situaciones que necesitan una muy profunda investigación. Hemos visto las fallas garrafales de lo que es la seguridad, de la Presidenta de la República, donde la Policía Federal pareció un espectador más, digamos, ¿no? Donde no tenía nada que ver, donde no reaccionó. Dicen muchos, tendrá que determinar con claridad la justicia, que fueron la militancia la que terminaron, ¿no es cierto?, apresándolo a este ciudadano brasilero y que terminó siendo parte de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que lo detuvieron y lo entregaron a la Federal. Hoy me preguntaba a la mañana cuando hablábamos en la editorial qué hubiera pasado si el juez Gallardo no le hubiera ordenado a Rodríguez Larreta a apartarse, ¿no es cierto?, de todo el proceso de custodia y dejar esto en mano a la Policía Federal. ¿Alguien se imagina si la custodia hubiera estado en mano de la Policía de Larreta? Hoy ya está soportando un juicio político. De esto no se dice nada. Además, Aníbal Fernández ni siquiera, dice que renunció como un formalismo, se lo rechazaron, o sea, ni siquiera robó una cabeza. Y todo lo que hemos visto es de una desidia absoluta. Hay protocolos de cuidado que se tienen que cumplir con esto, que no cumplió nadie. Nadie se encargó de sacar a Cristina Fernández de Kirchner en el lugar, nadie la tiró al piso para protegerla, nadie la sacó inmediatamente. Al contrario, después salió saludando, firmando autógrafos, como si nada hubiera pasado, digamos, y no se cumplió ninguno de los protocolos lo que pasó. Muchos nos preguntamos en ese momento, ¿y qué sucedía si este atacante no era un lobo solitario, era una persona, ¿no es cierto?, que trabajaba en equipo y por si fallaba había otra persona y terminaban consumando, ¿no es cierto?, el magnicidio con posterioridad. Nadie reaccionó para nada, es lo que vimos todos. Bueno, todo esto me parece que está en mano de la justicia y tiene que empezar, ¿no es cierto?, a dirimirse en la investigación judicial, que esperemos que sea clara, que llegue con prontitud y que nos dé una respuesta, alguna vez que nos den una respuesta a todo, que sea sensata y que por lo menos cumpla en tranquilizarnos o por lo menos darle una noción de certeza, ¿sí? Ahora, volvamos a lo que decíamos recién. Desde el minuto uno, el mensaje del odio, esto es producto de horas y horas de editoriales, imágenes que hemos visto de todo tipo, el propio Telam con una imagen de un revólver con la punta de un micrófono, Telam, el organismo oficial, realmente inentendible. Bueno, el kirchnerismo se caracterizó también por esto, ¿no?, transformó en unidades básicas a la televisión pública, a Telam, a unas radios nacionales, realmente son insoportables en este sentido, entonces no sería de extrañar, pero hacía falta una cuestión de esta, la imagen de Telam de un revólver con un micrófono, pues sinceramente hace falta algo de esto. La estrategia del odio se instaló en todos los segmentos de una manera, pero absolutamente clara, hasta el propio presidente Alberto Fernández, a los minutos nada más cuando dio la conferencia de prensa, ya conocía este tema. Se empezó a hacer una manipulación en uso político de lo que sucedió, que sinceramente es reprochable de Buenos Aires. El tema de haber dictado un feriado, ¿un feriado para qué? Para conmemorar, para festejar que era momento para convocar a movilización. Argentina hoy necesita momentos de pacificación, no de movilización, no de exasperar los ánimos, todo lo contrario de lo que se está haciendo, es lo que de repente hoy se necesita. El odio como un mensaje absolutamente claro, pero en todos los lugares. Ahora, la pregunta es, estos que denuncian a los odiadores seriales, a los mensajeros del odio, ¿no son los primeros que instalan el mensaje del odio? O sea, ¿no son los primeros que lo llevan adelante? Si hay algo que ha caracterizado al kirchnerismo, es la creación siempre de un enemigo, sobre quién apoyarse. O sea, nacieron construyendo a la candidatura de Mauricio Macri, y fue el enemigo de toda la vida. Hablar de mensajes de odio, sinceramente, cuando tenés una EVE de Bonafini, con los mensajes permanentes que da, lo que habló Guado de Pedro, por ejemplo, el ministro que parecía el ministro sensato, el que traía nociones, ¿no es cierto?, de serenidad, el que podía hacer el contacto con el círculo rojo, y de repente dijo, hay tres toneladas de mensajes de odio. Pero, sinceramente, ¿se puede señalar con el dedo y acusar cuando los mensajeros del odio, creo que están puestos... Usted, a ver, quiere hablar de Delía, podemos hablar de Vallejo, que de repente al presidente de la República lo trataba de Ocupa, de Mequetrefe, de un ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, hablando de que trajo al borracho que se lo lleve. Hemos tenido una crispación mayor que la crispación que ha tenido el oficialismo mismo, las peleas internas. ¿Alguien se cree con derecho acá a señalar con el dedo y hablar de odio? Da la sensación que es un debate estéril, que no tiene ningún sentido, nadie tiene autoridad para tirar una piedra en este sentido. Se empezó a hablar fuertemente de un proyecto de ley, un proyecto de ley que es claramente una censura, es avanzar sobre la libertad de expresión. ¿Quién es la persona en la Argentina que va a ver una ley para aquellos mensajes de odio y va a decir este es un mensaje de odio o este no es un mensaje de odio? ¿Quién es la persona que está capacitada por esto? Acá se habló de que hay otros países que ya lo tienen implementado. Sí, Venezuela. Sí, Venezuela lo tiene. Ese es el ejemplo a seguir hacia ese sector queremos ir. Se dio el mensaje de Alemania. Sinceramente, ¿usted cree que nosotros podemos compararnos con Alemania? ¿Usted cree honestamente que Cristina Fernández de Kirchner puede compararse con Ángela Merkel, una de las líderes políticas más importantes del mundo en los últimos 30 años? ¿Usted cree que Cristina Fernández de Kirchner puede llegar a compararse con esto? Ángela Merkel nunca tuvo acusada de haberse robado media provincia. Ángela Merkel nunca se le hubiera ocurrido embestir contra otros los poderes del Estado y desconocer la justicia como está pasando en la Argentina. Cristina, nosotros hoy estamos viviendo un momento de una situación tan endeble, democrática, que no podemos compararnos con nadie de esto. Si acá lo que se está invitando a todos es alzarse contra la justicia. Si es lo que se dice todos los días. Si los odiadores en esto, ¿quiénes son? El periodismo, la justicia. O sea, son los dos sectores más, los medios hegemónicos. Bueno, son los sectores más apuntados. Sinceramente, es un mensaje que hoy hoy lo desmintieron a este proyecto. Porque, bueno, como muchas cosas que se hacen en la Argentina. O sea, se instala algo, son globos de ensayo y se vuelve para atrás. Lo hizo Zaffaroni hablando del indulto, digamos, a la tarde-noche se cambió. Después se le escapó en un sincericidio. Ya vamos a hablar de esto al senador José Mayán, digamos, que se le escapó este tema de que si quieren que haya paz van a tener que terminar con el juicio de vialidad. Yo creo, el gran problema, el drama que tiene el kirchnerismo es con la verdad. Y el problema es que a José Mayán se le escapó la verdad. Y esto no se lo perdonan, lo retaron todos, lo mandaron a silenciarse y a callarse. Pero en este marco, sinceramente, creo que hoy lo que menos le hace falta a la Argentina es una normativa que pretenda censurar, que pretenda callar a la gente. Es un ataque directo a la libertad de prensa. Bueno, hoy Gabriel Acerutti ya dijo que esto está parado, desmintió el proyecto, que no se está trabajando en este tema. Pero son globos de ensayo. O sea, se instalan temas, el kirchnerismo es especialista en esto, instala temas y si no hay una reacción inmediata, bueno, se avanza y se instala. Y a veces hay que volver para atrás y el tema se termina calmando. Bueno, quería hacer una reflexión a la posverdad. Porque el kirchnerismo ha hecho de esto un altar de la política, ¿sí? de crear una realidad, instalar esa verdad, mantenerla en el tiempo, difundirla por todos los medios y en ese marco esa es la verdad. Entonces hoy usted a cualquier persona en el marco del fanatismo que existe en la Argentina habla de Cristina culpable. No, lo de Cristina es un ataque, lo de Cristina es Loffer, lo de Cristina es una acción conjunta a los medios hegemónicos, es un ataque a los líderes latinoamericanos. Póngale el nombre que usted quiera. Pero no hay Dios que haga entender que lo que se ha ventilado en la justicia, 51 obras públicas que no tienen ningún sustento, 24 de ellas que jamás se terminaron y se pagaron en su totalidad. Nada de esto es verdad. O sea, usted con la persona que hable, ¿qué le va a decir? No hay pruebas. Y no hay nada que hacerle. O sea, hay un sector de la sociedad argentina 28, 32, 34, póngale el número que a usted le parezca porque va a estar cerca de la realidad, que no hay forma de que entiendan absolutamente nada. Cristina es una víctima del ataque sostenido y sistemático de ciertos sectores. Bueno, no hay nada que hacer. Esto, esta posverdad también está pasando hoy con el mismo caso de este intento de magnicidio. O sea, hoy hay un sector de la sociedad mucho más numeroso, quiere decir el 50, el 54, el 60, que no hay forma de que entiendan que lo que sucedió fue un intento de magnicidio. Que después se hayan aprovechado de este intento para sacar provecho político, para generar acciones que son censurables, todo lo que usted quiera. ¿Sí? Pero que el magnicidio existió, que el intento existió, existió. O sea, cuesta creer que a este personaje brasileño alguien lo convenza para que vaya, haga un simulacro, ¿no es cierto?, de hacer un tiro de esto, y después de este simulacro se coma 15 años, 18 años preso, ¿en virtud de qué? Cuesta creer, digamos, esto. Ahora, claro, cuando uno dice esto, ¿qué me empieza a suceder y qué es lo que noto en la sociedad? Vamos, contador, usted es de lo que cree una cosa como esta, ni siquiera se asustaron, o usted le intentan hacer un tiro a medio metro y se va tan tranquila firmando autógrafos, la policía ni siquiera se encargó de tirarla, claro, hay situaciones de errores que pasaron que no hay forma de que hoy usted intente convencer a una sociedad y esto está pasando todo, o sea, este mismo tema de la posverdad donde se crea una imagen y después no hay forma de cambiarla, hoy hay un sector muy grande de la sociedad que no va a haber forma ni la justicia va a poder hacerle creer que realmente hubo un intento de un magnicidio y no una puesta en escena, o sea, se te ríen cuando uno dice esto, o sea, pero bueno, es lo que está pasando en una Argentina que ya no cree en nada que ha vivido de la mentira que la palabra en la política no tiene valor porque no tiene valor la palabra en la política lo vemos todos los días o sea, los mismos personajes que hablaban peste de alguien hoy se abrazan con ese alguien y se desdicen al día siguiente esto está pasando en la Argentina en la Argentina se ha perdido el valor de la palabra entonces no sabemos ni qué es creíble ni qué es no hoy los señores que instalan el odio y que acusan a otro y van a la escuela a hablar a los chicos a explicarle esto y a decirle hay tan los responsables esta es la Argentina que estamos creando creando una Argentina del odio enfrentados todos contra todo una situación tan dramática para la democracia como puede ser un intento de magnicidio lejos de acercar a los argentinos nos ha terminado de desunir mucho más ha profundizado la grieta valores que ya no podemos entender hoy estamos cada vez más lejos de esta situación un pequeño comentario del tema de José Mayans José Mayans yo creo que cometió un sincericidio porque esto es lo que se busca es anular el juicio de realidad creo que esto es lo que el kirchnerismo tiene ¿no es cierto? como objetivo inmediato porque no hay forma de refutar las pruebas porque dentro de poco el abogado Beraldi de Cristina va a tener que llevar adelante tres jornadas de alegato y una cuestión es atacar al juicio de esto hablando de que todo es político que todo es persecución de que todo es mentira que una barrabasada un mamarracho póngale todos los adjetivos que hemos escuchado durante este tiempo otra cosa es para un profesional como Alberto Beraldi sentarse ante un tribunal y tener que alegar con fundamento jurídico porque en cuanto empiece a atacar de mamarracho jurídico va a haber un tribunal que no va a hacer lo que hizo con Cristina Fernández de Kirchner de aceptarle todo esto y lo va a llamar ¿no es cierto? al orden y lo va a sacar si tiene que sacarlo cuando deje de hablar de argumento político entonces va a ser muy difícil para un abogado serio porque no es Gregorio Dalbón ¿no es cierto? o sea Beraldi no es Gregorio Dalbón va a tener que alegar con fundamento y va a ser difícil alegar va a ser muy difícil porque es difícil contrarrestar semejante cantidad de pruebas lo que ha hecho el senador Mayán es desnudar esto y es lo peor que podía haber hecho por eso lo callaron de la manera que callaron el verdadero problema que tiene el kirchnerismo es un problema con la verdad un pequeño comentario de algo que arrancó en el día de ayer arrancó el dólar soja después de tantas idas y vueltas terminó arrancando el dólar soja un dólar más o menos de 200 pesos ¿qué quiere decir esto? que sin sacar las retenciones pero prácticamente se sacan porque reconocen un valor que está arriba de este tema los chacareros empezaron a liquidar a 72.500 73.000 pesos la tonelada de los 51.700 que venían cobrando hasta la semana pasada hubo una fuerte aceptación de esto por más que desde sectores como por ejemplo la sociedad rural de Río Cuarto o algunos otros sectores de la mesa de enlace rechazaron esto por considerarle un parche y de alguna manera lo que buscan es dividirla la mesa de enlace la realidad es que el chacarero fue y vendió vendió 1.100.000 toneladas cuando venía vendiendo el mismo lunes la semana pasada 62.000 toneladas bueno ayer vendieron 1.100.000 toneladas entraron al Banco Central 362 millones de dólares yo vuelvo a hacerme la misma pregunta que muchos editoriales de esta mesa me dicen ¿por qué de una vez por todas no nos sentamos ¿no es cierto? con los sectores del campo que son los que tienen los dólares que son los que tienen pueden solucionar este tipo de inconveniente y empezamos a ver cómo encontramos los mecanismos para que produzcan más y para que vendan más hoy lo que nosotros estamos exportando es menos en cantidad de exportación y en cantidad de exportadores han caído los productores ¿por qué? y producto de todo este tipo de situaciones que se dan y de tipo de problemas que tenemos la realidad es que tenemos récord de exportaciones en cantidad de dólares pero tenemos una caída en cantidad de toneladas y en cantidad de productores que están operando hoy y esto es producto de un grave problema que si hubiéramos tenido una solución y un diálogo tal vez lo hubiéramos solucionado mucho antes o sea hoy cuando las papas queman se toma una decisión de esta y están todos callados hoy está Cristina callada el Instituto Patrio callado está callado Juan Grabois ¿se acuerdan que decía hace no mucho tiempo manifestaba si le dan la plata a la oligarquía del campo y no hay plata para el salario básico universal hoy están todos callados porque saben que es la única solución y porque algunos negociaron algo bajo la mesa Juan Grabois negoció bajo la mesa ¿sí? por eso dijo que se iba el domingo del frente de todo y se quedó en el frente de todo bueno la realidad es que hoy vuelven a demostrar que el campo el que tenía razón en este tema ¿por qué no buscamos soluciones conjuntas? hoy estamos exportando mayor cantidad de dólares producto de los mejores precios que tenemos ahora si estos mejores precios hubieran sido acompañados por una campaña con 20 millones de toneladas más no sé con 20 mil millones de toneladas más perdón que el campo la puede hacer inmediatamente no estaríamos en un país distinto con una situación distinta ¿por qué tenemos que tocar fondo con esto para tratar de sentarnos en la mesa y arreglar este tipo de inconvenientes? bueno la realidad que todo indica que hasta el 30 de septiembre se va a lograr tener estos 3, 4, 5 mil millones de dólares más en el Banco Central que traigan tranquilidad con la reserva el ministro Massa viaja a Estados Unidos ¿cómo viaja? viaja con esto en la cartera ¿no es cierto? donde va a decir señor hemos logrado torcer ¿no es cierto? lo que manifestaba el frente de todo y vamos cumpliendo con uno de los puntos clave que era el acuerdo con el fondo recomponer la reserva el otro tema tiene que tener tiene que ver con el cumplimiento del déficit fiscal Argentina tiene un déficit fiscal del 3, 4 el producto bruto firmó con el fondo el 2, 5 bueno está llevando en la cartera algunos números que hablan de un ajuste un ajuste de 300 mil millones que vimos el otro día ¿no es cierto? nos tocaron platos de distintos militerios un ajuste que está viniendo con la jubilación y que está viniendo con los salarios por eso está este debate donde Cristina pide ¿no es cierto? que el incremento sea de dos cuotas de suma fija ¿no es cierto? hasta fin se va a caminar el centro de Jujuy se ha dado cuenta de la cantidad de comercios que hay cerrados comercios tradicionales de muchísimos años no lo quiero nombrar porque muchos de ellos son amigos de uno y duele mucho este tema pero se ha dado cuenta de la cantidad de comercios que han cerrado su puerta camine camine a la peatonal camine a la calle alvear preste atención bueno son los que no han soportado esta situación de crisis que se está viviendo pero esto está pasando hoy ¿sí? fuertemente en la Argentina más avatar en Estados Unidos se va a juntar con Cristalina Giorgieva creo que la primera etapa la va a lograr sobreponer tiene que patear todo para el año que viene ¿por qué? porque hay dos situaciones más de control que va a ser el Fondo Monetario Internacional nos van ajustando por trimestre en la medida que cumplimos las pautas del trimestre nos anticipan los mismos dólares para que le repaguemos al fondo esta es la política que estamos viendo hoy en realidad un pequeño comentario del referéndum chileno pequeño nada más Chile tenía una constitución del año 1980 época de Pinochet le preguntaron a la gente si querían cambiar la constitución el 78% dijo sí esto fue en el 2020 en el 2020 se hizo ¿no es cierto? en la convocatoria para elegir los constituyentes en esta misma elección fue cuando reaccionó el pueblo chileno y terminó ganando Gabriel Boric y apareció la ultra izquierda cuando siempre en Chile se habían prestado era un sistema democrático aparentemente muy bueno no había reelección se prestaba en el gobierno entre la centro derecha y la centro izquierda Bachelet Piñera pero cada vez que había cambio era un ejemplo de convivencia de democracia Chile tenía una democracia muy fortificada de repente apareció lo que hoy está apareciendo en toda América Latina y en muchos lugares y en la constituyente se vio marcada por la cantidad de ultra izquierda de independiente y de gente representante de organizaciones sociales aparecieron muchos movimientos independentistas todo esto que está pasando hoy que te pone en Colombia la elección que pasó en Perú con Castillo bueno todo esto que está pasando en Chile ha sido un ejemplo también y de repente se dieron con una constituyente que de 154 miembros solamente 37 integraban la derecha chilena y salió una constitución de ultra izquierda con excesivo garantismo de derecho con cantidad de situaciones con los mapuchos donde prácticamente les reconocían derechos muy superiores a lo que ellos mismos pretendían de repente bueno ¿qué es lo que sucedió? esto tenía que ir a un referéndum iba un referéndum el día domingo donde el proyecto de constitución que se terminó redactando con estos constituyentes fue votado en contra por el 62% de los chilenos hoy Boric se enfrenta un grave problema da la sensación de que a pesar de sus 37 años de ser de ultra izquierda no comen vidrio nadie en Argentina no vamos a comer vidrio en otros lugares no ya lo primero que hizo es modificar su ministro al interior que había chocado con el tema de la araucaria lo segundo que hizo es modificar su ministro político que es el que mantiene las relaciones con el congreso o sea y tratar de buscar mecanismo de diálogo se sentó con la centro derecha y la centro izquierda y empezaron a buscar mecanismo de convivencia nadie se suicida como nos suicidamos los argentinos pero también Chile recibió un gran ejemplo de que no se puede ir a los barquinazos para todos lados y que los grandes cambios hay que hacerlo de a poco hoy la política latinoamericana vive momentos muy pero muy especial hay que aprender las lecciones y hay que moverse con mucho cuidado nos vamos a la pausa y no 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 Gracias.